Cierro mis ojos y abro los de mi alma para ver tu hermosura y contemplarte. Cierro mis ojos y abro los de mi alma para ver tu hermosura y contemplarte. Cuán grande eres Dios, cuán grande es tu amor y tu fidelidad es sin final, es sin final. Cuán grande eres Dios, cuán grande es tu amor. Y tu fidelidad es sin final, es sin final. En esta tarde nos congregamos a través de comunicación. Juntamos nuestros corazones y nuestra fe para orar a la Padre Celestial pidiendo su misericordia. Hoy cuando la iglesia nos recuerda a San Jerónimo, patrono de todos aquellos que sí, le pedimos a él que su palabra, que es palabra de misericordia, pueda llegar a muchos. Que pueda alcanzar a los que aún no conocen su amor. También los invito queridos hermanos en esta tarde para que oremos por la iglesia y hoy en particular por los nuevos cardenales que han recibido del Santo Padre la tarea de trabajar por la unidad de la iglesia universal. Encomendemos en esta tarde a la misericordia de Dios, al cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Junto a él, encomendemos a toda la iglesia colombiana para que en medio de las coyunturas históricas que vivimos podamos dar testimonio del Evangelio de Jesús, predicándolo con alegría, fortalecidos por la intercesión de San Jerónimo. Los invito hermanos para que también en un momento de silencio cada uno de nosotros ponga en la presencia de Jesús esa intención, esa necesidad, esa súplica al Padre Celestial y por la cual hoy clama la misericordia del cielo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Gracias Señor Jesús, porque has derramado la misericordia del Padre en nosotros, en el mundo entero, gracias a tu sacrificio redentor en la cruz y a tu resurrección. Gracias porque en esta tarde junto a ti hemos podido experimentar esa misericordia, sigue haciendo la obra en todos aquellos que se disponen desde lo más profundo de su ser a recibir esta misericordia. Mira con especial predilección a nuestros hermanos enfermos, aquellos que atraviesan el umbral del dolor, que tu misericordia los alcance, los fortalezca y les ayude a ser conscientes de la obra redentora que a través de la enfermedad estás haciendo en ellos. Señor, regálanos tu bendición, acompáñanos siempre, nunca nos dejes solos y haz que nunca desconfiemos del amor y de la misericordia de nuestro Padre Celestial. Queridos hermanos, desde nuestra arquidiócesis de Manizales y a través de nuestra delegación de medios de comunicación, les hacemos llegar un saludo a todos los que con generosidad se unen a estos espacios. Que los bendiga todos el Señor, que los bendiga todos el Señor, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Una feliz tarde para todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús.